Puntos definitivos en busca de estar en la fiesta grande. León salió en tijolos sin margen de error y con la obligación de sumar, mientras que los de Tijuana con la victoria se pondrían con un pie en la fase final por el título. De esa manera se vivió el partido. La fiera salió decidida e incisiva. Luis Montes encontró de inmediato a sus volantes Jorge Díaz y Elías Hernández para tener en Mauro Bosé y al rematador. El primer aviso se dio por la derecha. El dorsal 8 de los locales mandó un centro cerrado que el delantero argentino prendió de tijera exigiendo un lance felino de Gibran Lajud. Jolos equilibró la media cancha, tapó las bandas y saltó líneas para comenzar a ganar las divididas para en el juego aéreo tocar la puerta de William Yarbrough, por lo que la táctica fija fue la vía de acceso de los dirigidos por Diego Coca. Los de la jauría mostraban cierta superioridad cuando los espacios favorecieron a los esmeradas. Por la banda derecha se combinaron Fernando Navarro y Elías Hernández para encontrar en el área a Luis Montes quien de primera disparó y cuando el Nou Camp preparaba el grito de gol, Lajud demostró el gran momento que vive y de la nada sacó un menotazo. El rebote le quedó al juvenil Jorge Díaz quien contrarremató pero el cancerbero fronterizo reaccionó para mandar a tiro de esquina, ya era factor en el resultado. En la segunda mitad los esmeraldas mantuvieron la presión y estuvieron cerca. Trazo frontal del chapo que de volea prendió el patrullero, el tiro caía en busca de redes de no ser por el atento manotazo de Lajud. Jolos intentó reaccionar pero la presión alta de León les imposibilitó tener salidas claras y a los locales recuperar cerca del mediocampo. Las revoluciones al ataque subieron con los ingresos de Andrés Andrade y Claudio González. De cara a los últimos 10 minutos la afición respondió y se manifestó. Porras y gritos subieron de intensidad como la peligrosidad de los embates locales. Falta en los linderos del área y Elías Hernández pedió el balón. Levantó la cara, observó el hueco. Con potencia superó a la barrera y lance de Lajud para en el ángulo colgar el 1-0. Gol lleno de ilusiones en el bajío. Sin embargo la sonrisa duró par de minutos. Jolos apretó en la reanudación del encuentro y Miller Bolaños tomó un rebote afuera de la media luna. Con potencia conectó con el empeine y pegado al poste colocó el 1-1 en el luminoso. Juego empatado a falta de 8 minutos. Pese a la poca claridad en el complemento los visitantes despertaron después de su gol y en dos ocasiones con disparos cruzados de Gustavo Bowe y Rubio Rubin estuvieron a punto de conseguir la remontada. Final del encuentro y le suma 19 unidades. Tres menos que Jolos quienes a espera de resultados son séptimos de la tabla general. Para la fecha 17 los Esmeraldas visitarán a Chivas y Tijuana recibirá a Toluca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!